Ya ha empezado el Festival Internacional de Cine de Galdar en el norte de Gran Canaria. La organización del festival esta misma mañana ha presentado a los miembros del jurado, Michel Calvó, Iván Mazagué y Elena Furiase, son algunos de sus nombres. Adai Domínguez, buenas tardes. Creo, Adai, que estás muy bien acompañado, ¿verdad? Pues no se van a imaginar con quién me encuentro aquí en el este hotel de Roca Negra, Hotel Roca Negra en Agaete, en la isla de Gran Canaria. Estamos con dos actrices, con Elena Furiase. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Dudar Más, también actriz y directora del Festival Internacional de Cine de Galdar. Buenas tardes. Un festival que corre ya por la cuarta edición, todo un logro, ¿verdad? En los tiempos que corren. La cuarta edición y seguimos para adelante, levantando el festival, sí. Cuéntanos cómo ha sido la elaboración de esta cuarta propuesta cinematográfica para esta ciudad del norte de Gran Canaria. Me imagino que es un trabajo bastante complicado, ¿verdad? En estos tiempos. Es complicado, duro, empujar por él todos los años cuesta, pero sí, ha sido muy gratificante también. Todo lo que tiene un peldaño más, todo lo que se pueda seguir adelante, o sea, es gratificante también. Ayer fue la gala de inauguración. ¿Qué nos queda por vivir de aquí en adelante durante estos días de cine? Proyecciones de cortos y largos por la tarde, también los cortos de los niños mañana por la mañana, y luego tenemos actividades al aire libre, como el cine al aire libre, el Galdar Comecine, que todos los restaurantes saldrán a la Plaza de Santiago, donde mientras se proyecta el cine, pues se podrá degustar de esas comidas, y luego la gala del día 8 y ese homenaje a José Luis Gil. ¿Y novedades? ¿Qué novedades trae esta cuarta edición? Pues la sección de largometrajes informativa se vuelve competitiva y este año hay un jurado para esos largometrajes, y bueno, a partir de ahí hay una guayarmina, mil euros, engrandece, y aparte la presentación que hubo en Madrid. Y ahí es donde entra nuestra invitada, Elena Furiase, que forma parte de ese jurado, de ese jurado de sección oficial, la primera vez que se va a celebrar en el Festival de Cine de Galdar. ¿Ya habrás visto alguna de las películas, de las cinco películas que concurren al concurso? ¿Cuál es el nivel? Bueno, la verdad que es un nivel bastante alto, porque hay ficción, hay docuficción, hay documentales, entonces es muy difícil, ¿no?, porque se valoran muchas cosas. Creo que los cinco son ganadores y a lo mejor suena atípico decirlo, pero es así. El hecho de tener un proyecto, llevarlo a cabo y que salga y que lo puedas llevar por festivales, y que encima sea un trabajo serio y bien hecho, es muy difícil premiar a uno y a otros no darles nada. Pero bueno, los festivales son así y yo creo que además Ruda hace una labor increíble, porque se pueden ver los cinco durante toda esta semana en el cine, y eso, pues quieras que no, aunque no se lleven ningún premio, pues es una gran visibilidad y es una gran ayuda para todos ellos. Elena, actualmente, en los que los tiempos para los actores no son los más propicios, ¿te encuentras en algún proyecto? Bueno, se va a estrenar una película que rodamos el año pasado, Luz de Soledad, y ahora mismo se está emitiendo en televisión española también Poder Canijo, un programa que hacemos enfocado a los niños y a la educación de ellos. Y bueno, pues muy contenta, con muchas ganas también de volver a la televisión. Y es cierto que no es un gran momento para los actores, porque los que trabajamos, trabajamos pues cuando podemos, ¿no? Y como podemos, pero seguiremos luchando y seguiremos adelante. Pues muchísimas gracias a todos, a Elena, a Ruth. El cine sigue en Galdar, muy cerca de este lugar en el que nos encontramos, muy cerca de Agaete. Ahora mismo están los niños en el cine Guaire, pues visionando una serie de cortometrajes, y luego por las tardes más actividades y así hasta el domingo, en el día en el que se va a celebrar la gala de clausura de esta cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Galdar.